Una cosa es que ya no quieran hablar contigo, pero ya que digan públicamente que no te quieren ver ni en pintura, ¡ouch! Hace apenas unos días, Patty Navidad salió del hospital donde estuvo internada, por casi tres semanas debido a su contagio de la enfermedad mundial. Ahora la actriz y cantante se encuentran recuperándose en su casa. En ese tiempo los fanáticos de Patty estuvieron muy preocupados, ya que incluso la actriz estuvo internada en terapia intensiva. El caso específico de Patty Navidad generó muchísimo escándalo debido a su postura sobre la enfermedad mundial. Públicamente ella afirmaba que no creía en ella. En bastantes ocasiones Patty Navidad abría la boca y daba a conocer toda su opinión. Esto hizo que incluso en redes sociales le bajaran sus cuentas debido a que no cumplía con las reglas. De estas plataformas digitales, pero ahora muy fiel a su estilo, Carmen Salinas compartió que no desea saber absolutamente nada más. Acerca de la participante de MasterChef Celebrity, Carmen Salinas admitió que no quiere ni tenerle cerca, porque para ella no aporta nada de utilidad. Vale la pena recordar que años atrás, Patty Navidad tuvo la gran oportunidad de ser una de las famosas aventureras que protagonizaron la icónica puesta en escena. Producida por Carmelita Salinas, ahora la conocida madrina del medio del espectáculo, quien en ese entonces compartió escenario con Patty. Fijó su postura respecto a la también cantante. A través del matutino hoy, cuando se le preguntó a Carmen Salinas si ella había tenido contacto con Patty después de que salió del hospital, muy tajante ella respondió. No, no con las personas que no te orientan y todo. No hay que hablar. Así es la manera de pensar de esas gentes. Y a ella sí le dio, sí le dio la enfermedad. No, no hable con ella. Han pasado más de 18 meses desde que empezó toda la situación actual. Por esta razón, Carmen agradeció profundamente no haberse contagiado de la enfermedad mundial en todo este tiempo. Patty aseguró que no tenía la intención de usar cubrebocas porque ella, con sus propias palabras, dijo No uso bozal. En ese momento, Carmen dio su punto de vista y nos dejó ver que no la estima para nada. Ella reprobó totalmente su postura. Y en ese momento, la también exconductora de programas televisivos respondió lo siguiente. Hay cada pentonto y pentonta que no cree que existe esta enfermedad. Claro que existe, pero no quieren usar el tapabotas. No puede ser que la ignorancia llegue a tanto. Por si esto no fuera suficiente, la también actriz aseguró que Patty Navidad de plano no le interesaba. Que ella estaba mal de la cabeza, pero que al final era cosa de ella. Que afortunadamente Carmen Salinas no la había parido, entonces no le daba importancia. Debido a que en redes sociales no hay ni una sola cuenta de Patty Navidad porque se las restringieron todas, no podemos saber qué opina respecto a la opinión de Carmen Salinas. Pero esperemos que en algún momento alguien la pueda entrevistar. Y nos cuente además cómo fue todo lo que vivió. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.